Es imposible no sentir el cosquilleo, es imposible no sentir mariposas en el estómago porque esto puede ser historia del tenis porque son dos de los mejores jugadores de la historia. Pero bueno, ojo que no juegan solos, que delante van a tener dos rivales más que respetables como son Jack Sock y Kevin Anderson. Son Jack Sock, que es uno de los mejores jugadores de dobles del mundo, que ha ganado dos Grand Slams este año, tres en total. Es el actual número dos del ranking de dobles y hará pareja con un hombre no demasiado habituado a jugar dobles como es Kevin Anderson. Pero que su juego puede venir muy bien para un partido de estas características porque el Grand Ullón es de los que saca y se va rápidamente a la red. Por lo tanto, partido mucho más interesante, más allá de la formidable dupla que forman Roger y Novak. Las fotos de un partido que puede ser, que de hecho va a ser histórico porque Dios sabe cuándo se puede repetir una imagen como esta, como la que vimos, por ejemplo, el año pasado con Roger Federer haciendo pareja con Rafa Nadal. Así que bueno, ¿cómo están las cosas de momento en la Labour Cup? Pues 3-0 favorable al equipo europeo. De momento, inicio fulgurante del conjunto del viejo continente que ha logrado las tres victorias con Dimitrov, Edmund y Goffen como protagonistas. Así que vamos a ver si Sock y Anderson pueden sumar el primer punto y de paso dar un susto a esta emblemática pareja. Bueno, de los cuatro jugadores que tenemos sobre la pista, dos, Roger Federer y Jack Sock, ya saben lo que es jugar en la Labour Cup. Jugaron el año pasado, ambos también jugaron partidos de dobles. Las estadísticas de Federer en la Labour Cup son inmaculadas. Ha jugado tres partidos, los ha ganado los tres, ha ganado siete puntos en total para su equipo de dobles. Jugó un partido que jugó con Nadal y también lo ganó. Por su parte, Jack Sock tiene unas estadísticas un poquito más feas, por decirlo así. Ha jugado un total de cinco partidos. Tres de dobles, dos de individual. Los dos de individual los ha perdido. Y de dobles, pues ganó dos y perdió uno. Ha ganado cuatro partidos en cuatro puntos en total para su equipo. Precisamente Sock ya se vio las caras con Federer el año pasado, cuando Federer hizo tándem con Nadal y él lo hacía con Sam Querrey. Perdieron y en cambio ganó con Isner a Marin Silic y a Thomas Berdick. Ahí lo tenemos a Jack Sock, que por cierto ha entrado en el estadio con una camiseta del equipo de béisbol de la ciudad, de los Chicago Cups. Pues sabe el estadounidense cómo ganarse al público porque en su partido que jugó anteriormente, porque ya ha jugado hoy un partido individual, salió con la camiseta de los Chicago Bulls. Vamos a ver si mañana o el domingo sale con una de los Chicago Blackhawks, que ya sería la única que le falta. Bueno, mucha atención a este hombre en pantalla, Kevin Anderson, que a sus 32 años se encuentra en el mejor momento de su carrera. Como comentábamos, su juego puede venirle muy bien a un partido de dobles, como el que vamos a ver ahora. Bueno, es cierto que la pareja formada por Djokovic y Federer. Es que es un poco sorprendente ver a Djokovic y Federer jugar un partido de dobles el primer día. ¿Por qué? Porque la puntuación de la Labour Cup otorga un punto a los partidos jugados el viernes, dos a los jugados el sábado y tres a los jugados el domingo. Por tanto, siendo a priori una de las mejores parejas o si no la mejor, por talento sin duda la mejor, que puede ofrecer Europa, es extraño que Bjorn Borg se la gaste ya en el primer día, cuando tan solo conseguirá un punto. Porque además no se puede repetir pareja de dobles, solo se podría en el caso de que los dos equipos llegaran al último partido del domingo empatados a 12 puntos. Entonces la Labour Cup se decidiría en un partido a un set, un partido de dobles a un set. Con lo cual, decisión sorprendente del capitán Bjorn Borg, pero bueno, sus motivos tendrá y para eso lo han puesto ahí, para que tome decisiones. La suya ha sido esta, para nosotros mejor que así, nos sacamos ya el mono de ver a estos dos fenómenos del tenis jugando juntos por primera vez. Ahí tenemos al responsable de esta decisión, el mítico Bjorn Borg y su contrincante, el capitán del equipo del resto del mundo, John McEnroe. Bueno.